Con un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas, en las últimas siete jornadas, Chile se convirtió en el país que más rápido está administrando la vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo. Así lo evidencia el último cómputo de datos que lleva adelante el programa Our World in Data de la Universidad de Oxford, información que también difundieron las autoridades chilenas. Hasta ahora Israel era el país que venía liderando la inoculación de dosis con base en los promedios de los últimos siete días, quedando esta jornada con 1,03 según los últimos datos. Tomando únicamente los datos del 8 de marzo, Chile también se situó como líder mundial en la administración de la vacuna por cada 100 habitantes, con un promedio de 1,67 dosis frente a las 1,20 que inoculó Israel esa jornada. Un total de 4.176.094 personas ya han sido vacunadas contra la COVID-19 en Chile, lo que representa a más del 21% de la población total del país. De todas ellas, 772.389 corresponden a personas que completaron su esquema de vacunación y ya recibieron ambas dosis. Respecto a los mayores de 60 años, se administraron ya 2.653.488 dosis a las personas de este rango etario. La campaña de vacunación, desplegada por las instituciones de salud chilenas, es líder en Latinoamérica y una de las mejores del mundo y basa su éxito en la amplia red de atención primaria distribuida a lo largo de un territorio de más de 4.200 kilómetros. El otro factor clave fue la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis, de las que casi 10 millones ya han llegado a Chile, sumando cargamentos de diferentes laboratorios, siendo mayoritaria la aportación china de Sinovac. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 desde la llegada de la pandemia alcanzó las 864.064 personas. En cuanto a los decesos por causas asociadas a la COVID-19, la cifra alcanza los 21.182 en el país.